¿A dónde habíamos quedado? Perdón, ¿me pueden hacer recuerdo? Quedamos en las... Inés. Buenos días, licenciado. Quedamos en las dimensiones de los sistemas de información. Ella explicó sobre administración, la estructura organizacional y transporte para tu parte de tecnología. Ok, vamos a continuar ahí. Era básicamente la parte más larga, por eso la habíamos dejado. Ahí, a ver, vamos a llegar. Gracias. Ya. Habíamos visto las dos primeras dimensiones de los sistemas de información. Y nos faltaba ver la tercera, ¿no? La primera era la organización o la empresa, en todo caso. La otra era la administración. Y la tercera, precisamente, es la tecnología. Entonces... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Se puede ver bien esto? Ya. Ahora, todo el mundo piensa que solamente los sistemas de información es tecnología. No, no es eso solamente. O sea, a alguien le tiene que servir la tecnología, tiene que estar adecuada a la organización, al modo de administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le tiene que servir a alguien la tecnología, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito esa parte. ¿Qué es la tecnología? Ya. ¿Qué es la tecnología? La tecnología, básicamente, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Antes, los bancos utilizaban registros en libros, ¿sí? Cada uno de los clientes tenía un libro, se anotaba a mano y se daba una copia de su libreta, etcétera, etcétera. A las personas, ¿no? Esa era una forma de hacer, era una tecnología. Han llegado las computadoras y esa es otra tecnología, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo puede sacar dinero de donde sea, o sea, si está en Estados Unidos, si está en Bolivia, puede sacar directamente o utilizar ese dinero en cualquier parte, ¿no? A través, precisamente, de las computadoras, pero sobre todo de las redes de computadoras, ¿no? Entonces, la tecnología es una herramienta. La tecnología de información es una herramienta. La tecnología de información se refiere a cómo se procesa, cómo se maneja la información, ¿no? Pero es una herramienta más, nada más, ¿sí? Y esta herramienta, obviamente, la utilizan los gerentes para hacer su tarea, ¿no? Para enfrentarse al medio ambiente, a los retos que se presentan. Ahora, vamos a ver un poquito sobre qué partes tiene esta tecnología de información. La primera parte, y súper necesaria, obviamente, es el hardware. El hardware, básicamente, es el equipo físico que se utiliza para meter datos a la computadora, procesarlos, ponerlos adentro, y mostrar resultados, ¿no? En ese sistema de información. Meter datos, procesar y mostrar resultados. Es un equipo físico, ¿qué quiere decir que se puede enfocar? Entonces, la caja de computadora es hardware. El teclado es hardware. La pantalla es hardware. El procesador o la unidad central de proceso es hardware. La memoria, el chip de la memoria, es hardware, ¿no? Entonces, el hardware, básicamente, está formado por los equipos de sistemas de información, o específicamente computadoras, de todos los tamaños. Tenemos laptop, tenemos tablet, tenemos celulares, tenemos servidores, ¿no? También están los dispositivos de entrada. ¿Alguien me puede decir qué dispositivos se utilizan para meter datos a la computadora? El mouse, el teclado, Luis. ¿Qué ha pasado con las manos? El teclado, el micrófono, la cámara, el escáner. ¿Le has achuntado a todas? Está muy bien. ¿Qué ha pasado con las manos? ¿Qué me toco por el teclado? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Disculpe, licenciado, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que se mete por el teclado? Está en el teclado. Está en el teclado. ¿Aló? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Pregunta de millón ¿Quiénes no han leído? Arles, claro Ulises ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hablen claros? ¿No te hemos escuchado? ¿Hablen claros a las dos? No recuerdo Ulises Bueno, puedes volver cuando te acuerdes ¿Ok? 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 Osué Medina Osué Medina Osué Medina a las dos O fue Medina a las tres Alex Licenciado Se introduce Datos Dígitos Letras Mejormente Lo podríamos decir Que se introduce Un tipo de información ¿No? No Datos Información es cuando se procesa Y es Datos Relacionados Y que tiene sentido para la gente Pero en todo caso Si tienes razón O sea Se mete Datos Y estos datos Y estos datos Normalmente son Alfanuméricos ¿Qué quiere decir Alfanuméricos? Que están compuestos Por palabras Por letras Cada palabra O por números ¿No? Y en todo caso No solamente letras y números Hay símbolos ¿No? Hay espacios Tabulaciones Retornos Retornos De carro O enter Entonces Eso es Y obviamente Es un dispositivo Que nos sirve Para meter datos Otro dispositivo Alguien puede dar Un ejemplo De cómo Meter datos O qué tipo de datos Alejandra El micrófono Licenciado Mete Audio Al dispositivo Ya El audio Que normalmente Está fuera De la computadora Lo Lo captura Y lo mete Y lo mete En algún formato Ya Me parece bien Como qué audio Más o menos Como por ejemplo Lo que estoy haciendo Justo ahora Le estoy llamando Y Esto está siendo Procesado Para llegar hasta usted Genial Muy buen ejemplo Alejandra Ya Está muy bien eso Otro dispositivo ¿Me puede decir alguien? Aparte de Teclado Y micrófono Nayeli Nayeli Colque A las dos Nayeli Colque A las tres Johnny Tarkey Johnny Tarkey A las dos No sé Entran Se ponen ahí Se van a hacer A jugar O algo así ¿No? Normalmente La asistencia No cuenta Cuando no Me responden Yafet Manuel Yafet Manuel A las dos Yafet Manuel A las tres Y así nos vamos A ir quedando Sin estudiantes Laura Saldaña Ya Ya no voy a contar Hasta tres No hay respuesta Ni modo Yerlinda Si licenciado Responde por favor Sería la cámara Y así Porque mediante Mediante la cámara Podemos hacer Videoconferencias Con otras personas Que están al otro lado Por ejemplo Personas que están En diferentes países Para hacer reuniones O también Para comunicarnos Con nuestros familiares Que están lejos Yo opino Eso que sí Ya No 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 he pedido Las aplicaciones Sino que cosa Mete la cámara A la computadora Yerlinda Alguien me puede responder Que mete la cámara A la computadora Gabriel Buenas noches Licenciado Puede meter Imágenes O video También sonido No El video No existe Video afuera De la cámara La cámara Puede meter Sonido Bueno En sí Algunas cámaras Tienen Micrófono También Ese es el micrófono No es la cámara Ya Ahora No existe Video Afuera De De la computadora O sea Si graban Un video Están capturando Una Sucesión De imágenes Que se transforma Dentro de la computadora En un video Pero no hay un video Afuera Que puedas meterlo Adentro Digamos ¿Se entiende eso? Sí Ya Entonces sí Se pueden meter Imágenes ¿Sí? Normalmente pueden ser Las fotos Pero también Secuencia de imágenes Que es básicamente Lo que ustedes dicen Como video ¿Ya? Pero el video No está afuera Está O sea Se convierte en video Cuando se mete a la computadora ¿Ya? ¿Algún otro dispositivo De salida? Oh digo Perdón, perdón, perdón De entrada Han dicho Varios ¿Sí? Libra Buenas noches licenciado ¿Podría ser el mouse Que con el sensor dentro del mouse Capta el movimiento De la superficie Según los rastras Y con eso Lo expresa en el cursor ¿El movimiento De la superficie? ¿La superficie La que se mueve Cuando utiliza el mouse? No, el movimiento Del mouse El movimiento Que hace Que se traza Con Al arrastrar el mouse En una superficie Y lo expresa En la pantalla Para ayudarnos A navegar En software Más que nada Programas O en las ventanas De De Windows Por ejemplo Sí Entonces En general Podemos manejar O darle órdenes Normalmente En todos los gráficos Aunque no necesariamente Era así Con el mouse Perfecto Alex Licenciado Otro dispositivo De entrada Puede ser El escáner En el momento En el que Digitaliza Lo material Es decir Un libro Una Fotocopia O un policopiado Ahora más que todo Como estamos En pandemia Lo estamos usando Mucho La Los escáners Ya Sí Los escáneres También Normalmente Es para Sacar una copia De documentos Digitales Perfecto Inés Yo quería decir Algo parecido Licenciado Pero el escáner De código De barras Ah El lector De código De barras Muy bien Por ejemplo Al pasar El lector De código De barras Sobre un producto Se puede leer Ese código Y ese mismo Pasa al computador Ya En general El código De barras Es una impresión De un código Numérico Digamos Y ese código Numérico Bueno Es el código Numérico Le da alguna Información A una computadora Normalmente Se utiliza Para hacer Inventarios Para Los productos De los supermercados Sí Cuando tiene Muchas cosas Y Sí Lo que ayuda Es a leer Rápidamente Qué producto Es O nos da Esas cosas Muy Muy Interesante Ya Perfecto Ya No sé Si alguien Tiene alguna Idea Más De Dispositivos De Entrada Cristian El IC También Podría Ser El Pantalla Táctil Sí Explícanos Normalmente Ahora Con la Tecnología Ya sea Ya hay Computadoras Táctil Que ahora Lo dicen Touch Ya que Es hecho Muy Muy Eficiente Para muchas Personas Ya más fácil De manipular Igual Ya Sí Totalmente De acuerdo La parte De meter Datos Mediante Esta Mediante Pantallas Que tengan Precisamente Tecnología Touch O sea Que Le toquemos La pantalita Y ya Sepa Dónde Estamos Tocando Qué Acciones Queremos Hacer Etcétera Etcétera Como La mayoría De los Celulares Tablets Que Tenemos En la actualidad Entonces Sí La parte Touch De la pantalla Sí Es un dispositivo De entrada Muchas Muchas Gracias ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Gabriel Él dice ¿Podría ser USB Ya que No USB No Ya que Ahí Ya USB Es un puerto USB Significa Universal Serial Pass A ese puerto Se pueden conectar Teclados Mouse Y el mouse Y el teclado Y las cámaras Y los micrófonos Que se pueden conectar Son dispositivos De entrada Pero también Le puedes conectar Dispositivos De salida Le puedes conectar Impresoras Y esas cosas ¿No? Entonces El El USB Es Una conexión Nada más Una forma De conectar Cosas Ah ya Ya ¿Alguna otra idea? Ya Entonces Los dispositivos De entrada Son aquellos dispositivos Que nos permiten Meter Información De algún tipo Puede ser Alfanumérica Como hemos visto Puede ser De órdenes Como el mouse Puede ser De imágenes Como las cámaras Puede ser De sonido Como Micrófonos Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Tenemos Mucha Mucha información Hay mucha más Información Y información Geográfica Hay un montón De Información Pero la idea Es de Que aquellos Dispositivos Que nos sirven Para meter La información De afuera De la computadora Hacia adentro Son dispositivos De entrada Después tenemos Los dispositivos De salida Los dispositivos De salida Son aquellos Que nos permiten Mostrar Los resultados Que se tiene A los que ha llegado Digamos A computadora En sus procesos En sus cálculos Etcétera ¿Alguien me puede dar Ejemplos De dispositivos De salida Y cómo funcionan? ¿Alguien me puede dar Del audio Que ya está Metido De alguna manera A la computadora Perfecto Ya Es un dispositivo De salida Y obviamente Es hardware Porque pueden tocar Los parlantes También eran hardware Los dispositivos De entrada ¿No? El touch Toda la pantalla touch El mouse El teclado Y todo eso Alexia Podría ser un proyector Licenciado ¿Un? Un proyector Sí Totalmente Estos nos van a permitir Agrandar las imágenes Mediante el monitor ¿No? Mediante el monitor Sí, sí Del monitor Perdón No precisamente Del monitor A veces No necesitas el monitor Para tener Con el estado Del proyector La mayoría de las veces En todo caso Pero sí Puede ser El proyector Totalmente Es un equipo Hardware Que lo pueden tocar Llevar Trasladar Etcétera Lo conecta A una computadora Y en una pantalla En una pared adecuada Puede mostrarnos Básicamente Lo que estamos viendo En la pantalla De nuestra computadora Adriana Elicen los audífonos O los auriculares Que reproducen El audio de la computadora Sí Pero entraría En la categoría De parlantes No solamente Que son más chiquitos ¿El monitor también? También el monitor Pero ese Explícanos Bueno El monitor Lo que hace Es Que convierte Las señales digitales Del sistema En una información visual Sí Nos muestra Todas las cosas De modo que nosotros Podemos entender Ya sea Imágenes Textos Todo lo que podemos ver Ya Perfecto Está muy bien El monitor Nos muestra también Cosas que están Dentro de la computadora O sea Si no Como verían Su documento Word Digamos Joana Puede ser Las impresoras Porque Es un dispositivo Que nos permite Plasmar Un documento Impreso El contenido Digital De la computadora Perfecto Joana Básicamente No sé Un informe Que está en Word Que está dentro De la computadora Lo podríamos ver Cuando lo imprimimos En hojas A través de una impresora Está muy bien Astrid Buenas noches Lice Bajé la mano Porque Quise decir Igual de la impresora Que Promete un registro Con papel Y tinta De las operaciones Realizadas En el monitor No necesariamente Es tinta ¿No? A veces Son láser A veces Es Térmico Entonces No necesariamente Es tinta Las impresoras A chorro De tinta Esas Sí son ¿No? Adriana Otra vez ¿Pueden ser Los parlantes? Lice ¿También? Sí Pero es la tercera Vez que ya Nombramos ¿No? Ah Pero Primer ejemplo Cuando nos han dicho Los audífonos También Son parlantes Más chiquitos Nada más Y Listo Ya Entonces Sí pueden ser Melanie El ciencioso Tal vez Podría hacer Lo que es Un proyector Ya que Nos permite Proyectar Lo que es Una imagen De una forma Más grande O un video Quizá Melanie ¿Dónde estabas? Hace rato Ya hemos dicho eso Ya Pero está muy bien ¿Alguien más Se le ocurre Más dispositivos De salida? Sí Sí Cristian Dice Podría también ser CDs y DVDs No Ya que No No O sea ¿Tú puedes ver Lo que está Dentro de un CD? ¿Tú puedes ver La información Que está dentro De un CD? No Yo sí Me limpecé Debería haber Entonces no es ¿No ven? O sea Son todos Los dispositivos Que nos ayudan A mostrar O a ver La información Que está dentro De la computadora Y un CD No me ayuda A eso Sí Inés Podrían ser Los plotters Sin licenciado Excelente Inés No sé No sé Cómo conocen Tantas Estas cosas Pero Pero sí A ver Explícanos Los plotters Son dispositivos Que se usan Para la impresión De grandes Imágenes Proyectos Planos Planos Sobre todo O sea Grandes Planos Que no entran Obviamente En una hojita Carta O oficio ¿No? Que son los Estándares Los plotters Nos Normalmente Utilizan Unas hojas Bastante Más grandes ¿No? Y ¿Sabes El funcionamiento De los plotters? No muy bien Dice Los plotters Son como Unas manitos ¿Sí? Que Cada manito Tiene Un Un grafo Un Un lápiz De algún color Y Va Dibujando Y se mueve La hoja Y El La manito También se mueve De un lado a otro Y hace esos dibujos ¿No? O sea Si quiere otro color Seguramente Utiliza otro manito Pero No son manitos Pero Son como manitos Y van dibujando ¿No? Ya Ahora Antes de pasar A lo siguiente Bueno Mel Los plotters Puedes Puedes Poner En una hoja Como si fuera Una impresora Pero Es otra Tecnología Digamos ¿No? Es otra Forma De De Poner De que Puedas Ver algo Que sale De la Comprada De nada Ya Antes de pasar A lo siguiente Alguien tiene Algún Ejemplo De entrada O de salida Porque Computadoras Están en todos lados ¿No? En todos lados ¿Ya? Y Lo que ustedes me han dicho Son dispositivos De entrada y salida De las computadoras Clásicas ¿Sí? De trabajo Pero hay otras Otras computadoras Que no son tan De trabajo Por ejemplo Y que tienen Ciertos dispositivos Ya sea de entrada O de salida ¿Alguien Le puede decir? Andrea Hola Muchísimas Licenciada ¿Pueden hacer Los lápices Que son Dijimos Para una Tabla Para hacer Diseños Como entrada En todo caso Sería tu teclado O digo Tu teclado Tu pantalla Que es touch Pero tiene tecnología De lápiz Para hacer un poquito Más precisa Las cosas Pero El conjunto Podría Considerarse Porque Estás utilizando Lápiz Para 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 dibujar ¿No? O para escribir Algo ¿Ya? Jorge Fabián Estaba diciendo Otros Que no Son las Computadoras Las consolas De videojuegos Pueden ser ¿Qué cosa? También sirve Para Reciben Información Las consolas De videojuegos No son dispositivos De entrada O salida Las consolas De videojuegos Son computadoras Estamos hablando Ahorita De dispositivos De entrada De salida Pero Podrías Dar Un ejemplo Interesante Con eso Jorge Andrés Buenas noches Licenciado Yo quisiera Dar un ejemplo De una laptop Que sería Porque Una vez Quería pasar Información A laptop Y El experto Que se podía Pasar Por Diablo Touch Quería pasar Una función Y Se ha conectado En el interior Y le podía pasar Los datos A dicho dispositivo ¿Valdría ese ejemplo Licenciado? No Estamos hablando De dispositivos Que nos permitan O meter información O mostrar información Lo que tú estás Haciendo es transmitir Solamente Porque la información Ya se ha metido Y no la estás viendo En ningún lado Brisa Buenas noches ¿Serían los cascos De realidad Tifal? Muy buen ejemplo Muy buen ejemplo Brisa A ver Cuéntanos Cómo Dime Si es un dispositivo De entrada De salida Y cómo sería De entrada O de salida ¿Qué es lo que mete? O qué es lo que Nos permite ver Sería de Salida De salida Porque permiten Imágenes y sonidos O sea Nos hace disimular Una realidad En un entorno Virtual ¿No? Nos hace ver Imágenes Sonidos Sí De salida Solamente Yo creo que sí No sé si hay casos De realidad Que te permitan Meter información Solo transmitir ¿Cómo que solo transmitir? Las imágenes Y el sonido Muestran O hacen sonar En todo caso Pero Todos Los cascos De realidad Virtual Son de entrada También Todos O sea Los cascos De realidad Virtual Son dispositivos Tanto de entrada Como de salida Es un ejemplo Súper interesante Ese A ver Alguien me puede decir ¿Cómo es Que es un dispositivo De entrada El caso De realidad Virtual José Michael ¿Tenía el ejemplo De un cajero automático No? No Es un dispositivo De entrada Para realizar Transacciones Financieras No Un cajero automático Es una computadora Enterita Tiene un equipo Que es el procesador ¿Sí? ¿Sí? Tiene una Unos dispositivos De entrada Y también Tiene dispositivos De salida Pero el cajero automático Es una computadora Enterita No solamente Es un dispositivo De entrada O de salida Entonces Sería un robot ¿Un robot? Es un dispositivo Que puedes Es un dispositivo Mecánico Que puedes dar Que la computadora Puede darle órdenes Para hacer Ser un determinado Proceso ¿No? ¿Es un dispositivo De entrada O de salida? Salida A ver Está interesante Eso Explícanos Puede ser Este El brazo mecánico Que tienen Aliexpress Que sirve para Trasladar objetos De un lugar A otro Pero reciben Órdenes De una computadora Ya Es una salida Sí Pero No es tanto De información Es de órdenes Que le das ¿No? Entonces realiza Ejecuta Las acciones Que tiene que hacer No muestra Mucha información Solamente hace Lo que le dices Pero podría contar Prisa Sí, volviendo a un ejemplo Como te he aclarado Sería cuando usamos Los cascos De realidad Nos movemos Caminamos Eso también Yo sigo El casco virtual Y en las imágenes Ponen Que avanzamos ¿Y eso qué es? Eso ya sería Dispositivo de entrada Como dijo Excelente Sí, es un dispositivo De entrada Porque aparte de ver Y escuchar Lo que estamos Viendo en el mundo En esa realidad Virtual ¿Sí? Si nos movemos A un lado Podemos ver De ese lado Que está pasando Si nos movemos A la izquierda A la derecha Arriba Abajo Todo vamos O sea Estamos diciendo Hacia dónde queremos ver Y está Y el dispositivo Sabe hacia dónde Queremos ver Y nos muestra eso Precisamente Entonces es De entrada Y de salida ¿Ya? David Buenas noches Licenciado Puede ser Un dispositivo De salida La tarjeta de video La GPU Porque en algunos casos El procesador No viene con gráficos Integrados Y obligados Si o si Necesitas una tarjeta Gráfica Para poder Ver gráficos Consulta ¿Sí? ¿O alguna vez Has visto Alguna información En tu GPU? Sí Exactamente Tengo una Bueno He visto En el caso De una RTX 3080 De Gigabyte Laodus Que te muestra La temperatura Y en mi caso Yo tendría Otro dispositivo De salida Que puede ser Water cooler Tengo un Dock Liu Que muestra La temperatura De mi GPU Del CPU Ah Esas cosas Pero no No te muestra Digamos Tu documento De Word No, no, no Solo información Del voltaje La frecuencia De la memoria Ah, ya Cuenta esa partecita Pero en general O sea Eso es solamente Para que tengas Un control Mucha información No la hace En todo caso La GPU ¿Sí? Es como la CPU Pero la única Diferencia Es la C Por la G ¿Qué es la G? ¿Sabes? Ajá Gráficos Unidad de gráficos Es unidad Procesadora De gráficos Exactamente Es como un CPU Especializado Solamente para gráficos Ahora Algunas Empresas Empresas Le ponen Ciertas cosas Para que veas Frecuencias Para que veas Temperaturas Y esas cosas Pero no son Precisamente Información Que tú Le pones No solamente Está diciendo No te está mostrando Información De adentro De la computadora Te está mostrando Cómo funciona En qué temperatura Está Y todo eso Pero esa temperatura No es de la No es un dato Que está dentro De la computadora No es Es un dato Del entorno De qué tanto calor Tiene O ha generado Y es como un proceso De control Para controlar Nomás el equipo Sí, pero O sea Eso Muestra Y es un dispositivo De salida Pero Cuenta como dispositivo De salida No es tan No tiene tantas cosas Para mostrar Pero sí Digamos Puede contar Como una salida Sí Ya está Interesante Inés ¿Podrían ser Los reloques Inteligentes Licenciado? Los reloques Inteligentes Son toda Una computadora Enterita Este por ejemplo No sé Si pueden ver A ver Aquí Ahí está Pero es una computadora Enterita Tiene dispositivo De entrada Es pantalla Touch También Tiene dispositivo De salida En la pantalla Y tiene procesador Y tiene procesador Porque incluso Procesa A ver Me dice la hora Procesa Cuántos pasos He dado No sé Me da Algunas cosas Me da el tiempo O entonces Es una computadora Enterita Es todo O sea Es un CPU Tiene dispositivos De entrada Y dispositivos De salida Se entiende Si me hubieras Dicho La pantalla De un reloj Inteligente Ya Entonces Es un dispositivo Tanto de entrada Como de salida Sirve para lo mismo Pero El reloj En sí El reloj Inteligente Es completito No solamente Es eso Tiene todo Ya Listo Creo que Esos son buenos Ejemplos De lo que es Dispositivos De entrada Y salida Ya Ahora pasaremos A Lo siguiente ¿No? Almacenamiento Los Las computadoras Tienen dispositivo De almacenamiento ¿Conocen dispositivos De almacenamiento? ¿No? Sí, licenciado Ahora sí Me pueden decir El HDD Que sería El disco duro La manito Ah, perdón David Sí Puede ser La HDD Que es el disco duro La SCD Que es el ¿Cómo es esto? Disco duro también Pero Y la M.2 Que también es un disco duro Ya Todos los discos duros En todo caso Sí No importa Sí, importa la tecnología Alexia Podría ser la USB Otra vez Creo que hemos hablado De qué cosa Es El USB Es Universal Serial Bus Bus Serial Universal Es Una Un puerto Para conectar cosas Pueden ser dispositivos De entrada Pueden ser Dispositivos De salida O dispositivos De almacenamiento Pero no No es No es Precisamente El USB Algo de almacenamiento Cristian Dice ¿Podría ser la memoria RAM? Tal vez Pero el problema Pero el problema de la memoria RAM Es que no es un dispositivo De almacenamiento De largo plazo O sea La memoria RAM Te almacena Las cosas que estás ejecutando En este momento En este momento Estamos ejecutando No sé Yo estoy ejecutando un navegador Estoy utilizando Un programita Que se llama OBS Ya Y Eso ¿No? Y La memoria RAM Lo que hace es Tener Las cosas En la memoria RAM En esta memoria Pero las cosas Que se están ejecutando En un determinado momento Pero No sirve Para guardar cosas A largo plazo ¿Por qué? Porque si yo le quito La energía A la memoria RAM Todo desaparece O sea Todo Sí Por eso es de que Cuando no guardan Un documento de Word Por ejemplo Chao O sea Se ha perdido Una parte Digamos ¿No? Entonces Todo eso está en memoria RAM Todas las cosas Que están Todos los datos Todos los programas Que se están ejecutando En un determinado momento Están en memoria RAM Es memoria ¿Por qué? Porque las tiene que almacenar Pero Las almacena solamente Por ese momento Si apagan la computadora Muere La memoria RAM Se pierden Los datos ¿Ya? No es una memoria A largo plazo No, no Entonces Ahí está bien Ajá Ya ¿Algún otro dispositivo? Astrid Buenas noches Lice La memoria ROM Que si almacena A largo plazo Contiene la información De El encendido De la computadora No es solamente No es solamente No es solamente el encendido Pero tiene cositas Sí que es De largo plazo El problema es De que Solamente te sirve Para tu computadora ¿No? O sea No es para compartir Pero Según la definición Sí Podría entrar dentro De Como dispositivo De almacenamiento Pero Ese dispositivo No te almacena Cosas Que tú quieras Almacenar O sea Ya Ya viene Programada De fábrica Le puedes Cambiar Los parámetros Pero nada más ¿Ya? Pero Entra Boris Aló Boris ¿Me escucha? Hola 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 Sí Boris Estaba dando Un ejemplo Le dice Los CDs Y los DVDs CDs Y DVDs Excelente O sea Esos son Sí son De De almacenamiento A largo plazo Ustedes guardan algo Lo pueden llevar A otro lado Recuperarlo Etcétera Está muy bien Alexia Las disqueteras Licenciado Las disqueteras No Los disquets Sí Las disqueteras Lo único que te hacen Es leer Lo que hay en los disquets O guardar cosas En los disquets Los dispositivos De almacenamiento Podrían ser los disquets Para No sé Cuántos años Tengas Alexia Pero No sé Por qué Conocen los disquets Es que mi papá Tiene Ah ok Seguro Ya Los disquets No No las disqueteras Ya ¿Se entiende eso? Sí Les están Perfecto ¿Alguien más? Hace rato me han dicho Los USB Los USB No Como Como USB Pero Hay dispositivos Que se conectan Mediante USB Y son dispositivos De almacenamiento ¿Alguien me puede dar ejemplos? ¿La usadora, licenciado? La usadora No Perdón David El disco duro externo Licenciado Muy bien, David El disco duro externo Un favor Para hablar Necesito que levante Porque luego se mezclan Las palabras Durante su manito El disco duro externo Perfecto Javier Quería comentar Sobre el pendrive Dice El pendrive Perfecto ¿No? Algunos les Algunos le dicen USB al pendrive No Es un dispositivo De almacenamiento Que utiliza USB Para conectarse Pero El pendrive Sí El USB Es el puerto De conexión Nada más Ya está muy bien Como pendrive Algunos le dicen Memoria USB Puede ser ¿Sí? Pero no es el USB El USB Es el puerto De conexión Es como el enchufe Que tienen En sus En sus casas Para conseguir electricidad Igualito Es un puerto Nada más No es para No es No sirve para almacenar Nada sirve para conectar ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro ejemplo? Hay un montón Limber Licenciado Le quería decir Las micro SD Las micro SD Perfecto ¿Sí? Son memorias Que les pueden conectar A sus Cámaras A sus computadoras Y guardan Imágenes Pueden guardar Información Pueden guardar Video Pueden guardar Sonido Básicamente Lo que quieran Es un disco O sea Es dispositivo de almacenamiento Está muy bien Inés Licenciado ¿Podría ser El almacenamiento En la nube? No O sea El almacenamiento En la nube Es algún tipo De disco O sea Puede ser SSD HDD Es algún tipo De almacenamiento La forma De acceder Es un tanto Distinta Y no está En tu computadora ¿Sí? Pero es un disco duro Que está en algún lugar En algún equipo De algún lado Del planeta Digamos Entonces Sí cuenta Pero Entra como Como disco duro En todo caso Lo único Diferente Es de que No está En tu computadora Tú accedes Mediante Comisión Por internet Pero Se guarda En un disco duro Visual Brisa ¿El disco Blu-ray? ¿El Blu-ray? Sí ¿El disco Blu-ray? Sí Totalmente Es como El CD El DVD El Blu-ray Es lo último En los disquitos ¿No? Puede ser El Blu-ray No hay No hay O sea Podría almacenar Normalmente No almacenan Video Pero básicamente Podría almacenar Lo que ustedes quisieran Cristian Dice ¿Podría también ser La unidad Sí Es un Creo que más conocido Como Lo mega Sí No la unidad Sí La unidad Sí Es la cosa Que conectas Para que Lea Discos Sí Que eran Unos Discos Gorditos Los discos Gorditos Que se conectan A la unidad Sí Sí La unidad La unidad Sí Es como Los Disquets O los lectores De De O los lectores De DVD O sea Es lo que lee O lo que graba En esos Dispositivos De almacenamiento ¿Ya? Alguien había levantado Y ya no me acuerdo Quién Daymar Podría ser los Disquets Licenciado Sí Pero alguien Ya nos dijo Eso Y le he preguntado Cómo es que Conoces ¿No? Porque ya No sé O sea Yo no Otro disquets Hace unos Veinte años Ya Inés Quizás Podrían ser Los cassettes De cinta Sí A ver Explícanos Inés Está muy bien El ejemplo Explícanos Por ejemplo Yo conocí Los cassettes De cinta Porque Ahí se Podían almacenar Muchos tipos De películas ¿Qué cassettes? ¿Quién es? Es un formato De grabación De sonido De video ¿Quién Utiliza Las cintas Magnéticas Licenciado? Ay, ay, ay La cinta Magnética Porque los Es que Los cassettes Eran uno Ahorita les muestro A ver Vamos a ver Estamos A ver Les voy a mostrar En lo que Escuchaba música Antes Ahí está Esas cosas Que no sé Si alguna vez Han visto Son cassettes De música Ya O sea Ahí Ustedes se Compraban O sea Ustedes se Compraban Antes Los discos De vinilo ¿Sí? Que Tenía un Tocadiscos Para hacer Sonar eso Pero También se Podían comprar Cassettes ¿No? Que eran Estas cosas Donde se podía Guardar música Lo interesante Es que no solamente Era para guardar Música Yo he utilizado Estas cosas Para guardar Información ¿Sí? Podían guardar Archivos Podían grabar Yo tenía juegos Y un montón De cosas La única desventaja Era de que Era bastante Lento ¿Sí? En la actualidad Se utilizan Otro tipo De cassettes A ver Ahí está Estos también Son cassettes ¿No? Un poquito Diferentes Para guardar Información Incluso Se utilizaba Para guardar Videos Pequeñitos Pero también Hay otros Cassettes Como Los VHS Sí Que eran Estas Cintas Para ver Videos Películas Sí Estaban Los Betamax Y todo eso Pero sí Funciona Eran Un tanto Lentos Pero sí Servía Para Almacenar Normalmente Sonido Y video Ya Está muy bien Ese ejemplo Ya Entonces Creo que Tenemos Clara La figura ¿Alguien Tiene Alguna Consulta? Ya Y por último Y con esto Terminamos Hoy Básicamente Los dispositivos De telecomunicaciones Si Los dispositivos De telecomunicaciones Hacen de que Nos O sea De que podamos Transmitir Información De una computadora Hasta otra Computadora Si ¿Alguien me puede decir Qué dispositivos Tenemos para esto? Giovanna Vale La radio La radio Te Transmite Información Desde una computadora Hasta otra Giovanna José Michael Los servidores No Los servidores Son computadoras Está bien Alexia El teléfono Puede ser El teléfono Te permite Transmitir Información De una computadora A otra Ya Solamente Fíjense eso O sea Fíjense Cuál es la definición Que les digo Inés Podrían ser Los modems Licenciado Si Cuéntame Cómo funcionan Los modems Permite La Comunicación Entre computadoras A través De las Líneas Telefónicas O de Modems Ya A ver Hay Hay que diferenciar Un poquito Hay dos tipos De modems Modems Significa Modulator Demodulator Por eso Es Modem ¿No? Los que Hacían El uso De líneas Telefónicas Que eran Los modems Originales Si Lo que hacían Era Transformar Los datos Que tenía Que tenía La computadora En sonido Ese sonido Se transmitía Por la línea Telefónica Al otro lado La línea Telefónica De donde Llegaba La otra Computadora Recibía Recibía Ese sonido Lo transformaba A datos Y era lo que tenía Digamos ¿No? Entonces Por eso se llamaba Modulator Transformar Datos A sonido Y Demodulator Transformar El sonido A datos O sea Y como era sonido Se podía transmitir Por línea Telefónica Entonces Si Funciona Eso Pero ahora Les dicen Modems A los dispositivos Que a veces Les prestan Las empresas Que les dan El servicio De internet Que se les Instalan Y de ahí Se pueden conectar Pero Si es Totalmente De acuerdo El modem Es un dispositivo De Telecomunicaciones Inés Ah no Inés Ya estaba Inés Otra vez ¿Podría ser Red de área local? No Esa es la red O sea La red Y es una Básicamente una red Es un conjunto De computadoras Pero ¿Cómo se comunican Estas? Es a través De algún dispositivo Y tendríamos que ver ¿Qué dispositivo? Astrid Él dice ¿Podría ser El router? El router Perfecto El router Si es un dispositivo Ese es Un dispositivo Interesante El router Ayuda A conectar A distintas A distintas Computadoras Es un dispositivo De Telecomunicaciones Inteligente Porque va Y direcciona A quien Tiene que A donde Tiene que llegar Y A través de los routers Es que Es que Funciona En todo caso La internet O sea Un conjunto De routers Deimar ¿Podría ser La televisión Licenciado? La televisión Te ayuda A A Llevar datos De una computadora A otra Deimar 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 Imágenes Y sonidos De un lugar A otro Pero no De una computadora A otra Cristian ¿Y se podría Hacer Del internet? No El internet Es una red Y una red Es un conjunto Bueno Es una red De redes ¿No? Y una red Es un conjunto De computadoras Que están conectadas De alguna manera Pero Necesitamos ver Cuáles son Los dispositivos O las formas En las que están Conectadas Estos computadores Y dice Entonces El GPS ¿Podría llegar a ser? No El GPS Es un A ver GPS Se indica Global Positioning System Sistema de posicionamiento Global No No transmite De una computadora A otra A través De satélites Si Tu dispositivo GPS Transmite Donde estás Si En una Una posición Latitud Lo que quieran Y eso Se transmite Hacia Satélite ¿No? Eso es Pero Solamente Transmite Posición Aunque Desde el punto De vista Que transmita Podría considerarse Un dispositivo De telecomunicación Que solamente Transmite Información Geográfica Jorge Andrés Dice Bueno Podría ser Los cables De red Sí O sea Así Hay una O sea Tú puedes agarrar Unir Dos computadoras A través De sus Tarjetas De red Que la tarjeta De red También sería Telecomunicación Y utilizar El cable Para conectar Ambas Y sí Te va a transmitir Te va a ayudar Inés Podría ser El fax Sí Solamente Que otra vez O sea Ustedes no tienen Cara de conocer Fax Digamos No sé No les estoy viendo La cara Mucho Pero Pero fax Se utilizaba Hace 20 años 30 años Atrás Digamos No era tan común O sea Ahora no es tan común Digamos Antes sí era Bastante común Pero sí O sea Se transmitía Información De un lugar A otro De una computadora A otra Si quieren Asumiendo que Computadora Podría ser La máquina De fax Que tenía Procesador Y todo eso ¿No? Ya Sí puede ser ¿Qué más? Ya Hay bastantes Pero ya más o menos Ya estamos Diferenciando ¿No? Hay cosas que nos sirven Para meter datos Otras Que nos sirven Para ver Los datos Que están adentro De la computadora Hay otras Que nos sirven Para almacenar O guardar Datos ¿Sí? Y hay otras Que nos sirven Para transmitir Datos ¿No? Entonces Creo que Ya tenemos Bastante claro Eso ¿No? Entonces Tenemos que ver El viernes Otra Otro componente De la tecnología De información Ahorita solamente Hemos visto Uno El hardware ¿No? El viernes Vamos a ver El software ¿No? Y varios tipos De software Ya Entonces Quedaremos acá Y los veo El viernes ¿Les parece? ¿Qué pasa El viernes Dice ¿Listo Melanie? Hasta el viernes Dice Hasta el viernes Es sencillo Una pregunta Y el almacenamiento En la nube ¿Pertenecería A alguno De estos Campos Es de almacenamiento Pero Es un disco Igual Es un disco Que esté En algún lugar En internet En la nube Significa que No está seguro Donde está Pero puedes acceder A él En todo caso ¿Sí? Desde donde estés Entonces Es un dispositivo De almacenamiento Pero es un disco duro Que esté en algún lado No sabes dónde Está bien Gracias De nada Entonces Ahora sí Los veo El viernes Que tengan Buenas noches Igualmente Dice Gracias